Son los hijos del señor Unidos como el acero El mayor se llama Iván Y el menor se llama Alfredo Todos saben trabajar Pues en la escuela del viejo Desde muy temprana edad Supieron hacer dinero Les gustan mucho las fiestas Las hembras y carros nuevos De la vida a disfrutar Con amigos muy sinceros Destapen vino y cerveza Para brindar por mi papá El pano siempre al tirante Para la seguridad Un trébol de buena suerte Aquí firme siempre está Un abrazo pa' mi papá Y aunque sea ya prisionero También recibo un saludo A ese señor ganadero Sabe que estamos al mil Aquí en el extranjero No ocupo decirles más Mejor al rato nos vemos Un saludo a la plebada Ya saben que aquí andaremos Son los hijos del señor A quien todos conocemos El mayor se llama Iván Y el menor se llama Alfredo Y el menor se llama Iván